El Partido Popular de Castellón va a iniciar un ambicioso proceso de consulta a sus más de 15.000 afiliados y a sus múltiples simpatizantes para que bien, a través de la visita a las sedes locales de los municipios que durante las tardes de la semana próxima estarán abiertas, desde el día 12 hasta el día 18, como telemáticamente a través de candidaturas ppcs.es, incluso en cada una de las asambleas que se van a celebrar puedan decir quién quiere que encabece la candidatura del que más que probablemente será el partido más votado en sus municipios.